Saludos Nicaragua, este es el Fakir desde Costa Rica, quiero invitarlos este 6 de diciembre a las 7pm al Teatro del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, ahí vamos a tener un evento de rap me voy a estar acompañando con los hermanos del Manicomium, de Eternal Love y Materia Prima también nos va a acompañar DJ Nomada y DJ Totem así que ya saben hermanos y hermanas, todos invitados y ya saben, unión, dos países, una cultura